Yo soy Diego. Diego, encantado. ¿Y de qué trabajo? ¿Qué te lo dices? Me dedico a la magia, principalmente magia casajera. Magia casajera, magia itinerante. Yo voy por la calle haciendo magia. Hago cualquier cosa. Me llamo Diego, pero mi nombre artístico es De Gran Godier. Es auténtico francés inventado por mí. ¿Y por qué? Porque si te lo dices diez veces, te sale mi nombre. Diego, 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 Diego. Una bobería, pero siempre haces reír. ¿Te vas a la baraja francesa? Treboles, picas, diamantes, parzones, demás de eso, ¿no? Perfecto. Quiero que me das una carta, la que más te gusta. Espera, espera, espera. Coge esta. Pon la mano así, pon la otra mano encima. ¿Qué carta? ¿Por qué eras de picas? ¿No te vale el de treboles? ¿No te vale bonito? No, no, porque tú vosotros me quieres complicar la vida, ¿no? Es la que me gusta. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Es que la dejas en la mano. No es que fallo. Da igual, podemos arreglarlo. Espérate un segundito y ya lo arreglo. Ya está. Da igual, da igual. Lo que vamos a hacer es que... Coge la baraja, mezcla, por favor. Como quieras. Sí, sí, sí. La idea es que quede bien claro que está mezclado. Los magos tenemos siempre una varita encima, ¿no? Yo uso un rotulador. ¿Y por qué el rotulador es una varita? ¿Por qué? Adaptado al tiempo moderno. Exactamente. Pero, ¿por qué? Porque con esto quiero explicar, obviamente, qué es la magia. Yo parece que corro, pero el hecho de hacer magia en la calle siempre tenés poco tiempo. ¿Vos vas a agarrar y le vas a firmar una carta, la que más te guste? No me pare. ¿Estáis mal? Sí. Perfecto. ¿Vas a firmar el 4 de treble? Sí, hermano. Vale. Perfecto. Esta es una broma que los magos lo hacen. Todos los magos lo hacen. A mí no me hace gracia. Pero todos los magos lo hacen. Pero claro, que a mí no me hace gracia. Pero lo hacen todos los magos y queda mal si yo no lo hago. Quiero que aquí me pongas tu número de teléfono. No, es coña, no es una broma. Ponlo en serio. Ah, muy bien. Da igual, si no me gracia. Perfecto. ¿Y me lo pones de verdad? Sí. Fantástico. Mira, mira. ¿Cómo está? De verdad, ¿no? Se acabó el truco. Esa me la quedo. A ver, fuera de coña. Agarramos la carta y lo que voy a hacer es perderla, ¿no? Ahí con gusto. ¿Vos pensás mucho? ¿Yo? Demasiado. Demasiado, vale. ¿Qué te ayuda? Perfecto. ¿Mejor o peor? No, da la otra vez. Da la otra vez, claro. No hay problema. Mira, ¿qué estás tú? Para que quede constancia, ¿no? De que esa mezcla que hay libre albedrío... ¿Cómo te impresionaría que apareces la carta? De la nada. De la nada. Vale. ¿En la carta? Mezcla por detrás. Mira, ponlas así, de la tuya. Y mezcla, corta. Como quieras, ¿eh? Como puedo. Sí, como te salga. Y yo quiero... O sea, sin mirar hacia atrás, porque si no queda mal. Ah, vale. Vale. Ah, vale. Ahora. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, no, a veces salen, a veces no salen, a veces salen, a veces salen, pero eso da igual, ¿no? O sea, ahí está tu carta. Normalmente la regalo, pero esa me la voy a quedar. La que sí que te puedo regalar, vale, que tiene más cariño, viene a ser, te puedo dejar esta, que es mi tarjeta. Ah, esto sí que me lo que es. Sí. Este no lo que voy a hacer. Bueno, vale. Perfecto. Pero mira, lo que vos quieras, decime, ¿qué te impresionaría que haga con la baraja? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Decime qué te impresionaría que hiciese eso con la baraja. ¿Qué crees que desaparezca? Alejandra, yo participé en lo de la... Inés a mí, Sheik de... Bueno, no has dicho que sea difícil. Vale. Yo participé en eso. Lo que no sé es que nuestros espectadores quieren seguir viendo más que... Pero yo no tengo por qué para... Lo que voy a hacer es agarrar... ¿Qué color es la bola de esponja? Esto es rojo, segura, completamente. Completamente, imposible. ¿Te equivoco? Bueno, menos mal que yo no soy de artónica, pero... Claro, claro, exacto. Es rojo, rojo. ¿Vos a un rumbo? Sí. Por ahora sí, mientras no me cambie el color. Bueno, bueno. Eso son... Creo que lo vamos a cortar por aquí ya. ¡No! ¡No!